¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aldo Ramírez y les doy la bienvenida a un vídeo más de Escarabajo Garage. Como lo mencioné en el vídeo anterior, en este vídeo vamos a ver cómo se encuentran distribuidas las cargas dentro de los portafusibles del bocho con la finalidad de poder dar solución a algún cortocircuito que se presente en nuestros bochos. Antes de empezar con la explicación, los quiero invitar a que se suscriban si es que todavía no se han suscrito y activen la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un vídeo nuevo ya que muy próximamente vamos a estar haciendo un curso sobre el sistema Full Injection. Si ya están suscritos al canal, vayan a activar, a desactivar la campana de las notificaciones y a volverla a activar ya que YouTube está teniendo problemas con las notificaciones en este momento. Bueno, una vez dicho esto, comencemos. Cabe mencionar que durante los más de 50 años de fabricación del bocho, este sufrió muchos cambios en cuanto a su sistema eléctrico ya que durante todo su proceso pasó de tener 4, 8, 10 y 12 fusibles en su portafusibles o en su centro de carga como lo manejan algunos manuales. Con la finalidad de no hacer un vídeo demasiado largo y que se vuelva aburrido, lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo se encuentran divididas las secciones dentro de los portafusibles o las diferentes secciones que vamos a encontrar dentro del portafusibles. La primera sección que vamos a encontrar se llama batería. Esta sección de fusibles se encarga de alimentar todas las unidades o componentes que se deben de energizar sin necesidad de tener el switch abierto, como por ejemplo las luces de intermitentes. Es un sistema que entra en funcionamiento independientemente de si tenemos o no abierto el switch. La siguiente sección es la sección de ignición. Esta sección nos alimenta a los componentes que solamente necesitan estar en funcionamiento una vez que abrimos el switch. Otra sección que también se agregó es la sección de accesorios. Esta sección es, como lo dice su nombre, es la sección que alimenta los accesorios. Entonces esta sección recibe alimentación una vez que abrimos el switch, pero en cuanto damos marcha esta sección deja de tener alimentación, ya que no son, digamos que son componentes que no son esenciales para el arranque del motor. Entonces estos quedan, dejan de ser alimentados y una vez que regresa la llave a ignición, vuelven a tener alimentación. Estas tres secciones son las secciones de alimentación principal, por así decirlo. Las siguientes tres secciones que vamos a ver son las secciones del sistema de luces. La primera sección que vamos a ver es la sección que se llama 58. Esta sección es la que se encarga de alimentar los focos para las luces de cuartos. ¿Por qué se llama 58? Porque viene de la terminal 58 del switch de luces. La siguiente sección se llama 56B. Esta sección es la sección de luces bajas. Se llama 56B porque viene del switch de cambio de luces de la terminal 56B. La siguiente sección se llama 56A. Esta sección es para las luces altas. Y de igual forma se llama 56A porque viene de la terminal 56A del switch de cambio de luces. Ahora, si ustedes cuentan con la tapa de su portafusibles, esto va a ser un poco más fácil ya que dentro de la misma tapa se encuentran identificadas estas secciones con los nombres que les acabo de dar. Entonces, ya con esto van a poder identificar cada sección de su portafusibles. Ahora, si no lo tienen, no se preocupen, en este video les vamos a enseñar a qué sección corresponde cada fusible. Cabe mencionar que estos también les pueden servir para checar problemas o fallas de cortocircuito en combis, carmandías, safaris. Porque el código de colores viene a ser el mismo en todos los vehículos enfriados por aire. Lo único que puede cambiar es la posición en la que se encuentren los fusibles. Para poder identificar cada sección debemos de saber a qué número corresponde cada fusible. Y para hacer esto vamos a ponernos en la posición en la que estoy ahorita, que es la posición del chofer. Y vamos a contar los fusibles de izquierda a derecha. Y si estamos viendo desde la parte de la cajuela, pues bueno, tenemos que hacer el conteo de derecha a izquierda, ya sea del 1 al 8, del 1 al 10 o del 1 al 12, según corresponda su portafusibles. Y pues bueno, de esta forma se encuentran distribuidos o seccionados los diferentes sistemas de portafusibles del bocho. Ahora los veremos de acuerdo al número de fusibles que tiene cada portafusible. Aunque me hubiera gustado compartir con ustedes más información acerca de cómo se encuentran distribuidas las cargas o cómo son las conexiones de todos los modelos de los bochos, la verdad es que es muy difícil poder tener toda esta información, ya que llevo aproximadamente más de dos semanas recopilando información para poder hacer este video y no hay mucha información. Y la información que hay en internet es información de otros países como Estados Unidos o Brasil. Y esto es lo que complica el hecho de que pueda explicar un poco más a fondo el sistema eléctrico del bocho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Pues bueno, vamos a agarrar los diferentes diagramas que se encuentran en internet y que también estos diagramas me han ayudado a hacer los trabajos de cableado para los bochos que les hemos hecho el cableado nuevo. Y de acuerdo a esos diagramas les voy a explicar cómo se encuentran divididos los sistemas dentro del portafusible. Vamos a ver portafusibles de 8, de 10 y de 12 fusibles y las diferencias que puede haber dentro de los mismos portafusibles. Vamos a iniciar la explicación de los portafusibles con el portafusibles para 8 fusibles. Recuerden que los fusibles se cuentan de izquierda a derecha. El fusible número 1 ignición, 2 y 3 altas, 4 y 5 bajas, 6 y 7 cuartos y por último 8 batería. Todos estos fusibles son de 8 amperes o de color blanco. Y pues andando en internet también me encontré este tipo de portafusibles. 1 y 2 es luces bajas, 3 y 4 luces altas, 5 y 6 cuartos, 7 ignición y 8 para los portafusibles. Para 10 fusibles están divididos de la siguiente manera en 5 secciones que vienen por pares. El fusible 1 y 2 corresponde a ignición, 3 y 4 luces altas, 5 y 6 luces bajas, 7 y 8 cuartos, 9 y 10 batería. Todos los fusibles serán de 8 amperes o de color blanco. Cabe mencionar que los portafusibles de 8 y de 10 fusibles reciben las alimentaciones por la parte de arriba y entregan esta alimentación al circuito correspondiente por la parte de abajo. Portafusibles para 12 fusibles y aquí es donde viene lo interesante ya que de este portafusibles fue de lo que más información encontré o de lo que más diagramas encontré. Entonces veamos el primero de estos portafusibles. Este portafusibles está dividido en 5 secciones. Cuartos, bajas, altas, batería e ignición. A diferencia de los otros portafusibles, los fusibles para 12 fusibles reciben la alimentación principal por la parte de abajo y entregan estas alimentaciones a los circuitos correspondientes por la parte de arriba. Los portafusibles tienen el fusible número 10 libre y el fusible número 11 es de 16 amperes. Todos los demás serán de color blanco de 8 amperes. El siguiente portafusibles está dividido en 6 secciones. Cuartos, bajas, altas, batería, accesorios e ignición. Todos los fusibles serán de 8 amperes a excepción del fusible número 10 y número 11. Pero hay que tener atención en este fusible en el número 11 ya que en este diagrama que es de un carmanji a 72 y es el más parecido al del bocho. El fusible número 11 es de 16 amperes porque alimenta a una sección que es una resistencia calefactora para medallón de atrás. Si lo tienen debe de llevar una resistencia de 16 amperes pero si no solamente lleva una resistencia de 8 amperes ya que lo único que va a alimentar es al motor de limpia para brisas. Entonces todos los fusibles de 8 amperes a excepción del número 10 y el 11 si tienen la resistencia calefactora en el medallón trasero lleva de 16 y si no de 8 amperes. Y el último y más interesante de todos los portafusibles es este que está dividido en 7 secciones. Me disculpo por la calidad de la imagen pero fue lo mejor que pude descargar de internet. Primera sección fusibles 1 y 2 cuartos, fusibles 2 y 3 bajas, altas fusibles 5 y 6 se llama K pero ese fusible está libre, siguiente sección fusibles 9 y 10, batería, siguiente sección accesorios es un solo fusible, el número 10 y la última sección ignición, los fusibles 11 y 12. La mayoría de los bochos que he revisado tienen este tipo de portafusibles o este tipo de conexiones en los fusibles. Entonces todos los fusibles serán de 8 amperes a excepción del número 10 y 11 que serán de 16 amperes pero esto solamente hasta los modelos 98. A partir de los modelos 98 a 2003 solamente el fusible 10 es de 16 amperes y en los modelos que son de carburador el fusible número 7 estará libre. Pero para los modelos full injection este fusible es utilizado para alimentar los diferentes relays con los que cuenta el sistema full injection que será relay de la computadora, relay de la bomba, alarma, inmovilizador y alimentación para el escáner. Y pues bueno con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal en sus redes sociales dejándonos un like y dejándonos un comentario en la sección de comentarios. Y bueno queridos bocheros sin más por el momento les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. En la descripción del video les dejo los links a mis redes sociales Facebook e Instagram donde seguido estamos subiendo imágenes, videos y noticias de los videos que estaremos subiendo al canal. También les dejo más contenido del canal que puede gustarles. Les mando un fuerte abrazo y los espero la siguiente semana con un video nuevo.